Bueno, buenos días, yo soy Galíndez Ángel, bueno, estoy a cargo de la dotación. Bueno, polisionaron un camión, dos camiones, por alcance, yendo de Luque a Calching. Bueno, había quedado una persona atrapada, donde el bombero se prepara para hacerla, para retirarlo. Y bueno, la persona es una persona joven, de 41 años, que fue sacado con... que trataba bastante bien físicamente. La persona se podía mover por sí sola, por lo que vimos, ¿no? Sí, sí, tiene unos golpes nomás, y bueno, salió por sí sola. Estaba atrapado primero con el volante, pero después se liberó y pudo salir sola. ¿Hay un solo herido en este caso? Sí, hay un solo herido. Bien, ¿los dos vehículos de gran porte circulaban hacia la misma dirección? ¿Chocaron de atrás? Sí, un choque por alcance. ¿Lauti, lauti, para base? Un choque por alcance. En el lugar pudimos observar que había varios animales muertos en la ruta. ¿Pudo haber sido eso el causante? Y puede ser, puede ser eso que haya estado, que haya caído el chofer que venía atrás por el accidente de ese animal, y bueno, y no vio que el camión, a lo mejor iba bajando la velocidad para entrar a algún lado. ¿Hay uno de los camiones que se vio a la fuga? No, eso ya no sabría decirle, no sabría decirle. Por eso en la policía le puede comentarlo. Bien, ¿dónde fue trasladado el herido? Bueno, fue trasladado acá al dispensario de Villa y después, supuestamente, ya derivaron nosotros.